Música Permítame María, la maga que tan bella pesadón Álvaro Zúquiría, como un vinaje de la victorión Y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso, señor gobernador Tiene el encanto de la policromía, con teña de mi raza, y el hilo se voltó Su hermano, tiene ya dulcemente, para que nos recuerde siempre Su hermano, tiene ya dulcemente, para que nos recuerde siempre Pera de artesanías, a las cinco a Colombia vino a dar Mundo de melodías, y de mi tierra, el músico telar Pasa la hebra, con raza y armonía, que Rodrigo Baraza, viene reinando ya Vamos a ventar, la mamá y armonía, que es mi pueblo querido Vengo de Santorán, gracias, quedamos en el pelo Rodrigo Baraza al cero, gracias, quedamos en el pelo Rodrigo Baraza al cero Baraza al cero cariño, Doño Fernández, antes del servicio, gracias querido amigo, Dios te bendiga, señor gobernador, porque nos da, destrozo pergamino, desaltando una nota, y una dina labor, de folclorista, y en el departamento, siempre con sentimiento, y lo lleno de honor, marca, y en ese pergamino, senda, de campo florecido, marca, y en ese pergamino, senda, de banco florecido un saludo 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 un saludo